El viernes había una audiencia cautelar, pero me informan de que ha sido suspendido. Como ustedes saben, yo no es que no le preste importancia, lo dejo en manos de los abogados. Me iba a seguir acogiendo al derecho del silencio para poder trabajar y que no me perturbe. Claro, el viernes es otra vez por el tema del referéndum, ¿no es verdad? Referéndum del cual ya hemos sido absueltos, porque lo único que hemos hecho con el referéndum es liderar todo un sentimiento de un pueblo que ha constitucionalizado la autonomía. Por eso yo creo que ha habido un mandato de arriba de suspender a esta audiencia, porque le está saliendo el tiro por la culata. Pero sí a los que o al que manda hacer esta campaña sistemática, que cada vez va a ser más canibalesca, a él me refería, no a ello. Cuando dije, claro, para que se sepa bien, a ese que es un pseudo intelectual, a ese señor que hace toda la estrategia esa perversa, a ese señor que nos llama tontos a los de la oposición, le dije aquí, como hablamos aquí, que no sea burro, que me hace crecer más, que ya lo voy a buscar para mi jefe de campaña en el 2020, para decirlo claro, para que no me descontextualicen, porque se ha reclamado el señor Muñoz ahí, que se le dijo burro, no ha sido a él, no tiene todavía las orejotas, con el perdón de ese noble animal, que no se agarre las cosas que no son para él. Le he dicho a su jefe, a ese que no permite libres pensadores en su partido, a ese que tira mandatos y tienen que cumplirlo a rajatabla, para ganarse las indulgencias a algunos señores o señoras, a ese le he dicho, se llama García Linera, entonces no confundamos las cosas.